Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Cuando en aflicción está Tú me enseñas a triunfar De la muerte y el pecado Vamos a continuar con la primera carta de Juan donde venimos estudiando, creo, un pasaje bastante rico dentro de su contexto y donde Juan está dando grandes advertencias para la Iglesia de Cristo en el tiempo en el que Juan está escribiendo más o menos en el 85 después de Cristo y después de... habiendo habido con anterioridad una gran persecución contra los cristianos llevada a cabo por Nerón después hay como una pequeña tregua y esta segunda persecución donde se encontraba Juan en estos años era una persecución llevada a cabo por Domiciano quien era otro emperador romano Pero esto nos enseña la misma historia de que los cristianos estaban siendo esparcidos Cuando Juan escribe, escribe a cristianos donde habían vivido esa dispersión esa destrucción de Jerusalén por medio de Tito quien fue un general romano destruyendo Jerusalén y los cristianos fueron esparcidos Bueno, Juan en esa fecha después de esa destrucción de Jerusalén y avanzando posiblemente 10, 15 años más adelante ya una Iglesia perseguida por Domiciano es que Juan está tratando de dar algunos puntos importantes y creo que es algo de vital importancia también para con nosotros que somos la Iglesia de Cristo Ahora bien, venimos hablando dentro de un pasaje o dentro de un contexto donde no tenemos específicamente a una Iglesia concreta así que nosotros sabemos que el destinatario o los destinatarios es a la Iglesia en general y ahí estamos incluidos nosotros Vemos que la salutación al principio de la carta no se dirige a nadie o a nadie específicamente pero sí es a toda la Iglesia Yo creo que hay puntos muy ricos y que nos están enseñando en una manera donde tenemos que estar como nunca mirando nuestra manera de vivir a Cristo Es importante ver y notar que Juan está escribiendo esta carta y está escrita esta carta para que nosotros podamos examinar nuestro cristianismo frente a la misma Este es el propósito del escrito Creo que es una de las cartas que más deberían ser leídas por cada uno de nosotros los cristianos porque esta carta nos ayudará a ceñirnos al plan al propósito al caminar de Dios a través de su palabra a sus consejos a su exhortación a sus mandamientos Es un lugar donde nosotros podemos encontrar refrigerio donde una carta que no tiene término medio es una carta confrontadora ¿verdad? No hay términos grises o es blanco o es negro pero está hablando directamente a nosotros a los cristianos y venimos hablando ya bastante algunos puntos pero nos encontramos dentro de un punto vamos a primera de Juan capítulo número 2 estamos estudiando acabando con el capítulo número 2 y venimos dando varias clases dentro del contexto de los versículos 18 al versículo número 29 hoy estaremos exponiendo el versículo número 29 con esto cerramos el capítulo número 2 aunque dentro del mismo contexto continúa es decir la separación de los capítulos y los versículos no es algo dentro del original no ha sido escrito en esta manera esto es una carta correlativa seguida y bueno ahí están los hijos de Dios en la Biblia de las Américas que tengo yo en el capítulo número 3 pero en verdad no hay un título no hay un capítulo no hay un versículo el capítulo 3 el versículo número 1 entra dentro del contexto que estamos exponiendo pero esta separación nos ayuda a nosotros a tener un orden y creo que es algo de mucho de mucho aprecio debería serlo por nosotros los cristianos porque podemos situarnos y podemos dirigirnos juntos a la palabra y específicamente podemos enseñarla en una manera donde todos podemos estar en el mismo punto en el mismo lugar precisamente por los capítulos y por los versículos pero a mí me gustaría seguir leyendo el contexto y exponer el versículo número 29 y dice hijitos es la última hora y así como oísteis que el anticristo viene también ahora han surgido muchos anticristos por eso sabemos que es la última hora salieron de nosotros pero en realidad no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros pero vosotros tenéis unción del santo y todos vosotros lo sabéis no se ha escrito porque ignoréis la verdad sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? este es el anticristo el que niega al Padre y al Hijo todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre en cuanto a vosotros que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre y esta es la promesa que Él mismo nos hizo la vida eterna os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañaros y en cuanto a vosotros la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe pero así como la unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira y así como os ha enseñado permanecéis en Él y ahora hijos permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida si sabéis que Él es justo sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Dios y bueno estamos nos tocaría el versículo número 29 pero es importante ver dentro de lo que Juan viene enseñándonos los principios que Juan está usando en estos versículos parten de una alerta de una exhortación en cuanto al engaño que proviene de afuera y que algunos habían aceptado dentro de ellos mismos Juan está hablando en un tiempo donde habían supuestos cristianos que decían ser cristianos pero que estaban saliendo de la iglesia lo que Juan dice en definitiva es que aquellos que estáis viendo que se están yendo de la iglesia se están yendo porque no han nacido aquí no estamos hablando de un cambio de iglesia un cambio de centro de lugares aquí estamos hablando de que había gente que estaban saliendo de entremedio de ellos pero que en verdad la identidad es que no eran como ellos o sea todos aquellos que estaban yéndose a través de las falsas enseñanzas heréticas de los gnósticos de esta época estaban siendo hombres engañados por ese tipo de doctrina errónea y Juan está fortaleciendo los pilares a través de lo que es el principio de la palabra de Dios y Juan dice bueno lo que estáis viendo es un resultado de lo que no hay en aquellas personas pero es importante ver y notar también que dice que en cuanto a nosotros a los cristianos verdaderos a los que tenemos a Cristo como Señor y Salvador y si vosotros hay algo diferente si vosotros tenéis la unción del santo si el Espíritu Santo está en la vida de cada cristiano esto es importante saberlo porque a veces tenemos un gran dilema en cuanto a la tercera persona de la divinidad que es el Espíritu Santo nadie puede ser cristiano sin que tenga el Espíritu Santo no existe y ahí tenemos Romanos capítulo 8 versículo número 9 primera de Corintios capítulo 12 versículo número 3 y múltiples pasajes que podemos seguir anunciando o citando donde podríamos comprobarlo pero tú y yo somos cristianos por aceptar a Cristo en nuestras vidas pero recuerda que Cristo está a la diestra del Padre y el Espíritu Santo está en nuestras vidas nosotros dice Pablo a los Corintios somos templo del Espíritu Santo en cuanto a la Deidad en cuanto a la Divinidad en el seno de Dios es indivisible no se puede dividir es un Dios en tres personas pero en cuanto a su persona y su personalidad el Padre tiene su persona y su personalidad el Hijo tiene su persona o es una persona y tiene su personalidad y el Espíritu Santo es una persona y tiene su personalidad así que nosotros estamos en la última hora como dice en el versículo número 18 hijitos es la última hora en otras versiones es el último tiempo ¿sabes? es importante ver dentro del contexto que lo que Juan está recordándonos es que estamos en la era del Espíritu Santo es el último tiempo Cristo ha venido en cuanto a hacer la voluntad del Padre Cristo ha sido crucificado Cristo ha resucitado Cristo ha ascendido está sentado a la vista del Padre Él ha enviado al Consolador a la persona del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que está contigo y conmigo como persona con su personalidad en cuanto a la Deidad recuerda siempre es un solo Dios si el Espíritu Santo mora en nosotros la divinidad del Padre y la divinidad del Hijo está con nosotros porque Dios es indivisible esto lo entendemos si no no se puede dividir pero si hablamos de tres personas porque cada uno tiene su persona y su personalidad pero digo que es importante porque lo que Juan está diciéndonos es que vosotros tenéis la unción del Santo el Espíritu Santo dice está en vuestras vidas así que dice que no tenemos necesidad y lo que Juan está enseñando aquí a los cristianos de esta época dice no tenéis necesidad de que nadie os enseñe ninguna cosa lo que Juan está diciéndonos es que no tenemos necesidad de escuchar cosas extra bíblicas o enseñanzas extra bíblicas porque si el Espíritu Santo está en nosotros el Espíritu Santo nos ayudará a discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios eso es un gran privilegio que solamente le es otorgado al que es nacido de nuevo el discernimiento se puede usar solo dentro del ámbito espiritual cristiano no existe la palabra discernimiento dentro o digamos fuera de la esfera del cristianismo cuando se usa la palabra discernimiento es algo que Dios nos da por tener a Cristo en nuestras vidas nadie puede discernir espiritualmente sin tener a Cristo como Señor y Salvador y por tanto sin tener a Cristo como Señor y Salvador no tiene la persona del Espíritu Santo y quien disierne lo que hay dentro del hombre y quien nos ayuda a separar las cosas que son de Dios con las que no son de Dios es la persona del Espíritu Santo así que nos tiene que animar a ver y a entender o a recordarnos entre nosotros mismos que estamos en la era del Espíritu Santo en este tiempo de gracia que estamos viviendo la historia de la humanidad la iglesia de Cristo estamos viviendo los días del Espíritu Santo dentro de nosotros moviéndose con nosotros en nosotros alrededor de nosotros y creo ayer estuvimos hablando un poquito en esto por la tarde también creo que necesitamos mucho ver y estudiar y conocer la persona del Espíritu Santo porque es la época es el tiempo que estamos viviendo estamos viviendo la era del Espíritu Santo y siempre hemos dicho y creo que no no está mal reiterado nuevamente el Espíritu Santo es un gran desconocido dentro de la iglesia sin embargo es el que mora en 10.000 el Espíritu Santo es el mismo no ha cambiado porque es Dios pero yo creo que tenemos que estar dentro de un mover o cuanto menos desear que ese mover surja entre medio de nosotros y creamos a Dios en una manera como a Dios le agrada que le creamos donde Él se manifieste donde siga derramando de sus dones de su poder entre medio de nosotros y donde podamos ver y experimentar un avivamiento entre medio de nuestras vidas yo oro y tengo un gran deseo por esta parte yo he mucho tiempo con ello porque uno ha experimentado o ha visto y uno ha podido ver a través de los años que Dios es el mismo y Dios ha hecho como Él ha querido pero el carácter de Dios es manifestarse con poder entre medio de aquellos quienes le creemos dice que los ojos de Dios contemplan toda la tierra dice el autor del libro de las crónicas para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él la nueva traducción viviente dice un corazón totalmente comprometido con Dios te imaginas verdad lo que nos está enseñando ahí en las crónicas esos son los ojos de Dios que dice que contemplan toda la tierra con un fin con un cometido de mostrar su poder de derramar de su poder de mostrar sus bendiciones pero dice solamente exclusivamente a favor de los que tienen un corazón perfecto o un corazón totalmente comprometido con Dios y esto es lo que nos falta posiblemente a algunos de nosotros o a muchos un compromiso un corazón que esté totalmente comprometido con Dios y hay algo que hoy en día escasea es compromiso con Dios tenemos más compromiso con los hombres o con la misma iglesia o con el sistema que con Dios directamente pero lo que Dios nos está enseñando es que tu compromiso y mi compromiso y ese compromiso tiene que ser con todos los corazones es algo de lo que Dios nos está llevando a ese punto y a menos que esto sea una realidad en ti y en mí no habrá manifestación del poder de Dios Cristo ha de ser el Señor tenemos que vivir para disfrutar de la era del Espíritu Santo del poder del Espíritu Santo es necesario que tú y yo vivamos bajo el Señor yo de Cristo si Cristo no es el Señor por completo de tu vida y mi vida nosotros no podemos ver esa manifestación no podemos sentir la cercanía de Dios no podemos estar gozándonos en el Dios de nuestra salvación Él es un Dios celoso lo vemos vez otra vez a lo largo de las Escrituras y Él quiere un corazón dice totalmente comprometido totalmente rendido a Él totalmente enseñoreado por el Dios de la Biblia y lo que Juan nos está enseñando en este versículo 29 que es el que nos toca exponer del capítulo número 2 versículo número 29 dice hemos leído pero volvemos a repetir este versículo si sabéis que Él es justo sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de quién es nacido de Dios dijimos que estamos respondiendo tres preguntas importantes en este pasaje que hemos leído de los versículos del 18 al 29 y lo primero que hemos tratado de responder es que es lo que en verdad nos está enseñando la Biblia de lo que significa permanecer en Él donde vemos en reiteradas veces en este pasaje que el apóstol Juan es una palabra preferida en su teología cada vez que Cristo escribe es algo que tiene muy presente muy latente es notorio en Él este verbo permanecer la segunda cosa que vimos o tratamos de responder también bíblicamente es en cuanto al permanecer qué es lo que tiene que ver la permanencia en cuanto al regreso de Cristo o qué relación guarda la permanencia frente al regreso de Cristo ya estuvimos viendo también que la Biblia nos está enseñando a que debemos de permanecer en Cristo para qué hemos visto la semana pasada para que cuando Él regrese dice que no nos avergonzamos de Él o no nos alejemos de Él como avergonzados nos manda a tener confianza ya dijimos que la palabra confianza en el griego la palabra parresía es un denuedo es una valentía pública algo manifiesto no es una confianza la intimidad solamente para contigo para conmigo no es una confianza que debe de ser notoria que se ve que nosotros estamos siendo influenciados por Dios Él nos está dando este denuedo también se usa la palabra denuedo también es parresía la palabra griega o esta valentía en cuanto a esa dependencia que tú y yo tenemos con Cristo y dice que como debemos de estar esperando el regreso de Cristo con confianza para que cuando Cristo regrese no nos alejemos de Él avergonzados la tercera cosa que vamos a tratar de responder que ya dijimos también es que también sigue enseñándonos en el versículo número 29 el mismo apóstol Juan nos enseña cómo es que tú y yo en nuestro cristianismo nosotros estamos viviendo estos últimos días y cómo es que lo que tú y yo hacemos habla o están hablando de lo que estamos viviendo en cuanto a nuestro nuevo nacimiento si sabéis que Él es justo sabéis también que todo el que hace justicia dice es nacido es nacido de Dios entonces de qué manera verdad está hablando tus hechos y mis hechos o nuestros frutos en cuanto al nuevo nacimiento claro Juan está aquí hablando a cristianos pero lo que tú y yo hacemos habla de lo que tú y yo vivimos estamos haciendo algo sin ser o primariamente como nos enseña la Biblia es poder ser para que posteriormente podamos hacer porque no se trata de hacer cosas sin ser cristiano se trata primariamente de ser cristiano para poder hacer cosas que dependen y tienen que ver con la persona de Cristo entonces como tu vida y mi vida lo que tú y yo hacemos se identifica con nuestro nuevo nacimiento como hablan o como hablan tus frutos y mis frutos en cuanto a esa regeneración el haber nacido de nuevo porque el texto nos está enseñando bien claramente si sabéis que Él es justo si tú y yo tenemos esa seguridad si tenemos y vamos a hablar un poco de este verbo saber como viene aquí en el griego porque es una palabra que nos ayudará en su aclaración a poder apreciar algo porque cuando se usa esta palabra saber aquí en diferentes formas y sinónimos a lo largo de las escrituras en el Nuevo Testamento es la palabra oida en griego no es un saber acumulativo no es un saber donde tú y yo razonamos solamente o acumulamos una información aquí este saber tiene que ver con una perfección tiene que ver con estar experimentando es un saber donde también se usa el mismo sinónimo para poder usar la palabra mirar percibir notar apreciar y esto nos ayuda un poco a exponer el versículo de ahí que cuando Juan dice si sabéis que Él es justo si nosotros en verdad estamos percibiendo estamos reconociendo sabemos que Él es justo en la manera de que nosotros podemos estar convencidos de que Dios es justo Juan dice saber también que todo el que hace justicia es nacido de Dios y a mí se me venía esta parte por eso estamos hablando de ser antes de hacer Juan dice saber que todo o saber también que todo el que hace justicia dice que es nacido de Dios por tanto aquí nos está hablando de una práctica nosotros sabemos que Él es justo hemos nacido de nuevo entonces ahora hacemos y practicamos la palabra practicar es la palabra poieo en griego significa un hábito constante una manera constante de vivir no es algo que tú y yo hacemos de vez en cuando o habitualmente solamente de un tiempo en otro tiempo sino que aquí nos está enseñando que es algo que vivimos es algo que constantemente estamos haciendo ahora mira lo que dice Juan un cristiano dice que practica que practica justicia dice en el salmo en el 111 en el versículo número 10 nos está enseñando un principio en cuanto al buen entendimiento que tienen aquellos que practican sus mandamientos dice que su logro su alabanza dice que permanece para siempre pero el versículo número 10 empieza con el principio de la sabiduría que es el temor de Dios ahora mira el temor de Dios no se vincula de la práctica de lo que Dios nos enseña en su palabra el temor de Dios que es el principio de la sabiduría nos lleva a enseñarnos lo que realmente Dios quiere para con nosotros por eso dice que buen entendimiento o sea hay un entendimiento bueno cuando hay una práctica de lo que enseñamos o hay una práctica de lo que Dios nos enseña por eso digo que es importante ser primeramente para posteriormente poder hacer si nosotros hacemos cosas sin ser cristianos simplemente estamos viviendo una religión que eso es lo que significa la palabra religión estamos ligando obras hechos que dependen de nuestras fuerzas de ti de mi de nuestro agrado pero lo que nos está enseñando es que nosotros debemos ser y posteriormente hacer las cosas esto es lo que Dios nos está enseñando en su palabra esto es lo que Dios quiere para con nosotros y por eso es importante ver lo que nos está enseñando Juan en cuanto a esta palabra si sabéis que él es justo si hay una comprensión en cuanto a la justicia de Dios nota que Juan no dice si solamente sabes algo acerca de la justicia de Dios no nos enseña solamente a tener algo acumulativo o algunos datos en cuanto a lo que es concerniente a un Dios justo o a su justicia no lo que Juan nos enseña es si sabéis si percibís si entendéis si comprendéis la doctrina de la justificación si conocéis y percibís el carácter de Cristo que es justo si en verdad habéis tenido una experiencia con el Dios vivo justo verdadero fiel misericordioso bueno si eso ha sido una realidad entonces dice también vosotros no solamente sabéis sino que habéis comprendido habéis entendido estáis viviéndolo vais a practicar la justicia vais a hacer aquello que va de acorde con lo que somos o con lo que es o con lo que eres y soy con tu naturaleza muchas de las veces precisamente es que lo que hacemos no va de acorde con lo que somos y de ahí estas evidencias o estos contrastes que hemos visto en otras clases anteriores cuando una persona dice algo y no hace es decir lo que está haciendo no corresponde a lo que a lo que dice sin embargo Juan nos está llevando a un punto a que nosotros podamos ver y entender que si Dios es justo nosotros vamos a practicar la justicia si la hemos conocido en verdad si hemos tenido una experiencia verdadera si hemos tenido un nuevo nacimiento tú y yo vamos a optar por practicar la justicia y no practicar el pecado como vamos a estar viendo también aquí en el capítulo número 3 en el mismo capítulo número 3 donde nos encontramos en los versículos 1 simplemente para quien lo quiera apuntar pero es creo que son detalles que nos ayudan en el versículo número 2 el versículo número 5 el versículo número 14 y versículo número 15 aquí la palabra o este verbo saber implica lo que estamos diciendo evidencia comprensión es un sentido interno de entender las cosas de percibirla pero se traduce también con el verbo mirar y a mí esto me ha llamado mucho la atención porque es como que nosotros quedamos entendidos no sólo estamos oyendo sino que estamos percibiendo estamos comprendiendo estamos experimentando o sea no hay lugar a dudas nosotros podemos inclusive poder mirar y contemplar que Dios es justo nadie nos ha contado que Dios es justo lo que Juan está tratando aquí de exponer es que nosotros hemos experimentado hemos visto hemos contemplado que Dios es justo ha llegado tan real y tan profundamente su justicia a nuestras vidas y la realidad de lo que le ha hecho en la cruz por ti por mí que es algo verdadero nadie nos puede mover de ese lugar leí antes en Mateo capítulo número 9 en el versículo número 22 cuando esta mujer de 12 años de flujo de sangre tocó el manto de Jesús y dice en Mateo capítulo número 9 en el versículo número 22 dice pero Jesús mirándola y volviéndose dijo ten ánimo hija tu fe te ha salvado bueno dice que Jesús mirándola ahí es donde es usado ese verbo los ojos de Jesús puede ver a esta mujer bueno de la misma manera Juan nos dice si sabéis que él es justo si tú puedes ver su justicia si es algo tan real y tan claro y evidente que no tiene duda alguna si percibes si comprendes que él es el justo y solamente él y justifica los que son de la fe en Jesús que es el punto donde Dios nos va a llevar o donde quiere llevarnos a cada uno de nosotros a estar en Cristo debe de ser algo bien recibido bien comprendido dice en Hebreos capítulo número 11 también en el versículo número 13 hablando de los santos del antiguo testamento y dentro de un contexto hablando de aquellos hombres que hicieron lo que hicieron por la fe dice en el versículo número 13 que todas estas personas partieron de esta tierra sin haber recibido lo prometido pero dice en el versículo número 13 que todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas pero mira pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra no habían recibido las promesas pero sin embargo dice que ellos pudieron ver y aceptar con gusto desde lejos no recibieron físicamente pero este ver o este saber este mirar y este comprender y este percibir fue algo tan experimental en sus vidas tan evidencial que dice que esto fue suficiente el contexto está hablando que fue por la fe y tenemos que dar una definición de la fe o alguna de las definiciones de la fe hebreos 11 creo que nos está enseñando una buena definición dentro del mismo contexto el capítulo número 11 después la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve no estaban viendo pero ellos habían alcanzado ellos habían visto en sus corazones no tenían duda alguna ellos comprendían pudieron comprender y pudieron formar parte de esa comprensión dentro de ellos mismos en cuanto a la promesa de Dios y aunque miraron desde lejos dice que esto fue suficiente por la fe creo que muchas de las veces es algo que nos debe de animar también a nosotros nosotros en alguna manera estamos amando como Pedro dice a alguien que vemos o no vemos dice a quien amáis sin haberle visto entonces la fe es un punto vital en cuanto también a lo que estamos exponiendo pero volvemos al versículo número 29 de la primera carta de Juan si sabéis que él es justo y aquí la palabra justo la palabra de Cayos en cuanto a Cristo porque hay la palabra él es Cristo si nosotros comprendemos entendemos percibimos que Cristo es justo es recto esa palabra dice que va en consonancia entre lo que Dios es o su naturaleza y sus actos el verbo que se está usando ahí para Cristo dice la palabra la definición es que lo que va en consonancia es la naturaleza de Cristo con sus actos o con sus hechos con sus acciones con sus obras ¿sabes por qué Juan está poniéndolo en esta manera? porque luego lo que va a llevarnos a cada uno de nosotros es si en verdad lo que tú y yo hacemos va en consonancia con lo que en verdad hay dentro de nosotros o con nuestra nueva naturaleza porque lo que estamos haciendo va a hablar de lo que somos pero lo que hacemos nunca debe preceder a lo que somos primero es ser para poder hacer y el error creo y el engaño o la confusión viene cuando nosotros tratamos de hacer cosas sin ser por eso creo que esto es importante porque aquí nos está hablando que nuestros frutos están hablando de nuestro nuevo o no nacimiento si en verdad hemos nacido de nuevo habrá frutos que hablen de ese nuevo nacimiento y es lo que Juan está tratando aquí también de exponernos con respecto a que Dios es justo o Cristo es justo dicen Romanos capítulo número 3 versículo número 26 en Romanos capítulo 3 versículo número 26 dice referente a Cristo para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea hablándonos de Cristo el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús con respecto a Cristo es lo que nos está enseñando pero con respecto también a nosotros dice en Lucas capítulo número 1 hablándonos de Zacarías y Elizabeth los padres de Juan y el Bautista en el Evangelio de Lucas capítulo número 1 versículo número 6 5 y 6 hubo en los días de Herodes rey de Judea cierto sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías el grupo es porque eran diferentes grupos David en el Antiguo Testamento en el libro de Crónica nos habla de que dividió el sacerdocio en 24 grupos y aquí el grupo que le tocaba a Zacarías ministrar era el sacerdocio de Abías o del grupo de Abías dice que tenía por mujer una de las hijas de Arón que se llamaba Elizabeth y dice en el versículo número 6 que ambos eran que eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos ¿de quién? del Señor nos habla de personajes que fueron justos nos habla de personas que vivieron con rectitud dice intachable nos está hablando a hombre o a hombres y mujeres en este caso un hombre y una mujer que pudieron vivir de acuerdo a lo que ellos habían recibido claro que aquí no tenemos toda la luz que nos enseña la justificación por la fe claro que Cristo no había muerto aún no hay una gran claridad en cuanto a la doctrina de la justificación por la fe sola pero no hay un solo hombre de esta tierra de todas las épocas que haya sido salvo si excluye la fe o la gracia cada quien que se haya salvado de los que han partido desde que Adán fue formado del polvo de la tierra a nuestros días todo aquel que sea salvo sea en el antiguo y en el nuevo testamento ha sido por dos cosas primariamente por gracia y segundo por la fe la salvación siempre es por gracia y el medio siempre es por la fe entonces aquí podemos ver dos personas que dicen la palabra que eran justas es decir que sus hechos correspondían a lo que en verdad eran de ahí lo de intachable de ahí la manifestación de la claridad que nos está dando en el pasaje en sí de cómo ellos vivían o lo que ellos eran delante de Dios entonces este es el punto del cual Juan dice en el capítulo número 2 en el versículo número 28 perdón 29 si sabéis que él es justo sabéis también que todo el que hace justicia el que hace justicia el que practica justicia el que tiene un hábito de hacer lo que corresponde al ejemplo de Cristo dice que esa persona ha nacido de nuevo y yo creo que primera de Juan capítulo número 5 en el versículo número 1 nos enseña algo más podríamos leer porque lo que tratamos de exponer es que lo que hacemos es el resultado de lo que somos o de nuestra naturaleza primero es ser para poder hacer entonces Juan dice en el capítulo número 5 en el versículo número 1 dice todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él ahí la versión la textual lo que dice es que aquella persona que en verdad cree es porque nació es decir que el engendramiento precede al creer eso es lo que nos está enseñando Juan a veces pensamos que el creer es un producto nuestro o que para poder ser salvo o tener esa fe para salvarnos es algo que tiene que ser impartido por nosotros o es una comprensión nuestra o es una virtud nuestra o es un esfuerzo nuestro o es a base de un estudio para poder creerle a Dios lo que Juan nos está enseñando que aquel que cree que Jesús es el Cristo o aquel que cree que Jesús es el Mesías cree porque ha nacido si no no podría creer y este es el misterio de la obra de lo que es la implantación de vida que Dios hace a través del obrar del Espíritu Santo en la vida del hombre por medio de la palabra ¿por qué digo que hace él? porque donde Dios implanta vida es en un lugar donde hay muerte nadie por sí mismo puede creerle a Dios si excluye la regeneración o si excluye este principio de vida o esta implantación de vida que Dios pone dentro de nosotros para que nosotros podamos creerle entonces lo que Juan nos está enseñando aquí en el capítulo número 5 todo aquel que nos perdón que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios o como dice otras versiones es porque ha nacido de Dios y por eso puede creer que Jesús es el Cristo o que Jesús es el Mesías entonces ese creer es producto de una obra del Espíritu Santo nosotros y eso es muy importante porque lo que Juan nos viene diciendo es que si sabéis que él es justo sabéis también que todo el que hace justicia es porque nacido de Dios es porque es un cristiano o porque de Dios ha nacido ahí mismamente en primera de Juan el capítulo número 3 versículo número 6 en adelante dice todo el que permanece en él no peca todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido es decir que el verdadero cristiano no puede practicar el pecado Juan viene enseñándonos dentro del contexto que el cristiano no puede practicar no puede hacer pecado no puede vivir habitualmente pecando porque eso es un síntoma de que en verdad no ha nacido por eso lo que Juan dice el que practica el que practica día a día una manera de vivir verdadera con Cristo en una relación dice esa persona no puede pecar es imposible como también nos está enseñando que el que practica el pecado dice que no ha conocido que no es de Dios no dice y si pecáis abogado tenemos para con el padre no el que practica el pecado la palabra apoyó el que habitualmente está pecando siempre el que vive en una manera continua pecando dice bueno eso es importante ver para concluir que no ha nacido de Dios y por eso dice en el versículo número 7 el apóstol Juan hijos míos que nadie os engañe el que practica la justicia es justo eso es lo que Juan está exponiendo en el versículo 29 del capítulo número 2 el que practica la justicia es justo así como él es justo hablándonos de Cristo es un versículo muy en paralelo muy similar al versículo número 29 del capítulo número 2 en el versículo también número 8 dice el que practica el pecado es del diablo porque el diablo dice que ha pecado desde el principio el hijo de Dios se manifestó con ese propósito para destruir las obras del del diablo el verdadero cristiano no hace algo justo de vez en cuando sino que practica la justicia o sea un verdadero cristiano no es alguien que se le ve hacer de vez en cuando algo que corresponde a Dios eso sería raro eso es lo raro un verdadero cristiano vive practicando la justicia está constantemente haciendo aquello que tiene que ver con Dios no digo que no esté fallando o pecando digo que está haciendo lo que tiene que ver con Dios practicando la justicia se le reconoce por lo que es y practica la justicia hace justicia entonces Juan dice el que practica y vive en pecado dice que no ha nacido de Dios el versículo número 8 en el versículo número 9 dice ninguno que es nacido de Dios y aquí lo tenemos con más claridad como que Juan va exponiéndonos el pasaje en sí mismo verdad vamos entrando por un lugar donde no estamos viendo mucha luz pero vamos pasando es un túnel y al fin vamos viendo con bastante claridad lo que hay detrás de aquel túnel y en alguna manera yo lo ilustraba leyendo este pasaje en esta manera versículo a versículo desde el versículo número 6 al versículo número 10 Juan está dándonos más luz para que nosotros podamos comprender que lo que dice el versículo número 8 que perdón en el 9 ninguno que es nacido de Dios practica el pecado y eso es lo que Juan está queriendo llevar a cabo para que puedan entender aquí los cristianos pero ¿por qué? dice porque la simiente de Dios permanece nuevamente usa este verbo vive persiste en él y mira lo que dice y no puede pecar pero no puede pecar ¿por qué? porque es nacido de Dios dentro del contexto de la práctica de la justicia y la no práctica de la justicia es decir el que practica el pecado es del diablo su padre es el diablo y para que lo entendamos los cristianos que llevamos aquí en esta noche todos hemos vivido en esta en esta manera practicando el pecado ¿y entonces de quién éramos hijo? Pablo enseña muy claro los efecios hijos del diablo ¿éramos entonces enemigos de quién? de Dios aborrecedores de Dios vivíamos muertos en nuestros delitos y pecado pero este es el privilegio grande que Dios nos ha otorgado aquí en este caso en nosotros pues en un lugar donde nos han hablado de Cristo y nos siguen hablando de Cristo el mensaje de salvación y ese mensaje del evangelio ha venido un día a nuestras vidas y ha empezado a implantar un principio de vida por estar oyendo la palabra de Dios o leyendo la palabra de Dios y ese principio de vida que es esa regeneración algo que no se ve pero que está aconteciendo nos está implantando un poder creerle a un Dios infinitamente santo frente a un hombre infinitamente pecador de ser enemigos y aborrecedores acontece un milagro una transformación donde somos auxiliados por la palabra de Dios para que pueda haber fe y creer a un Dios santísimo y que es lo que creemos el mensaje que Dios anuncia en el evangelio y que es el evangelio la buena noticia que Dios hizo lo que hizo por ti por mi aquello que tuyo nunca jamás podríamos lograr por nosotros mismos y es la salvación que proviene de Dios él es el justo y el que justifica a los que son de la fe de Jesús y yo no sé cómo te suena esto pero eso es un gran privilegio cada vez que hay una persona escuchando el evangelio tiene un gran privilegio para mí yo digo es lo más especial que ha ocurrido yo sé que en cada uno de nosotros los que estamos aquí siendo cristianos lo más especial que ha podido ocurrir en ti en mí es esta obra del Espíritu Santo en nosotros por eso la vida nos enseña a gozarnos en el Dios de nuestra salvación o para que nuestro gozo sea perfecto o cumplido o maduro necesitamos creer este tipo de principios que Dios nos está enseñando Dios quiere que nos gocemos en él y también dice en el versículo número 10 en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que no practica la justicia no es de Dios todo aquel que no practica la justicia dice no es de Dios en esto es como se conoce en esto es como se puede evidenciar en esto es como se puede comprobar en cuanto a la práctica en lo que se hace continuamente si no se practica la justicia es lo que nosotros hacíamos antes de conocer a Cristo no éramos de Dios y por qué practicamos ahora la justicia porque ahora somos hijos de Dios los que somos los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador ahora somos hijos de Dios entonces practicamos andamos como Él anduvo tratamos de hacer lo que Él hizo lo que Él nos enseña en su palabra por eso somos diferente o vivimos diferente como el mundo vive sin Cristo aunque vivíamos como ellos están viviendo nosotros tenemos este punto de vista ahora ahora hemos experimentado lo que no conocíamos pero en nuestra experiencia con Cristo sabemos lo que están experimentando aquellos que no tienen a Cristo porque hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados si vamos al Evangelio de Mateo capítulo número 7 Juan nos ha dicho que la evidencia del no cristiano es que no hace o no practica justicia y el nacido de Dios no hace o no practica el pecado porque la simiente de Dios vive en Él y no puede pecar me gusta mucho la palabra no puede la palabra no puede la palabra adunatos en griego y lo que significa es sin posibilidad es una palabra compuesta a es en griego sin dunatos viene de dunamis de poder entonces no hay posibilidad alguna no hay poder sobre en cuanto a nosotros o en cuanto a nosotros de poder pecar es que no está en nosotros la simiente de Dios permanece en nosotros entonces no hay posibilidad de cómo poder llevar una vida de práctica de pecado si nosotros hemos nacido de nuevo y digo no la hay como Juan enseña la Biblia no la hay por eso es importante lo que Juan nos está enseñando lo que nos estás poniendo y dice en el Mateo capítulo 7 versículos del 15 al 20 Mateo capítulo 7 versículo número 15 leemos las palabras aquí de Jesús dentro del sermón del monte dice cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces pero luego dice en el versículo número 16 por sus frutos dice lo conoceréis acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos versículo 17 así todo árbol bueno da frutos buenos pero el árbol malo da frutos malos un árbol bueno que dice no puede un árbol bueno no puede producir frutos malos ni un árbol malo producir frutos buenos todo aquel que no da buen fruto es cortado y echado al fuego así que por sus frutos dice los los conoceréis esto es lo que nos está enseñando aquí Jesús en cuanto al árbol bueno y el árbol malo dice que el árbol bueno no puede dar frutos malos como el árbol malo dice que no puede dar frutos buenos dentro del contexto de esos lobos rapaces Jesús nos está enseñando cómo podemos conocerlos cómo se puede ver y lo que nos está dando es la representación de lo que la Biblia enseña en cuanto al árbol que es representativo en la Biblia en cuanto al hombre dice bueno si tú miras al árbol o miras al hombre y contempla qué fruto tiene debe de saber que el fruto si es bueno es que el árbol es bueno y si el fruto es malo es porque el árbol es malo es sencillo es fácil es evidente se puede percibir se puede comprender nos manda a poder ver a saber qué fruto tiene dicho árbol entonces lo que Jesús nos está enseñando es que el fruto habla de una naturaleza de lo que fue plantado en cuanto a ese árbol igual que nosotros como cristianos y lo que Juan nos está enseñando en el versículo número 29 si sabéis que él es justo sabéis también vosotros que el que es nacido o el que ha sido engendrado dice que practica la justicia si en verdad nosotros somos un árbol bueno dice que los frutos deben de ser frutos buenos no debemos no podemos dar frutos malos y aquí está hablando dentro de un contexto de lo que es la práctica esto es importante que lo enfaticemos la manera continua de estar viviendo practicando algo sin dejarlo nunca el estar practicando el pecado viviendo por el pecado viviendo en pecado eso habla de un árbol malo lo que está mostrando es que el fruto es malo de igual manera un árbol bueno y el fruto bueno está mostrando vez tras vez que esa naturaleza proviene de un árbol de un árbol bueno por tanto ese fruto es bueno y se busca en continuidad de poder estar practicándolo en Mateo capítulo número 12 un poco más adelante versículo número 33 34 35 o hacer bueno el árbol y bueno su fruto o hacer malo el árbol y malo su fruto porque por el fruto dice se conoce el árbol por la práctica por esas obras por esa manera de vivir continuamente o de pensar continuamente dice se puede conocer el árbol si es bueno o si es mal si practica la justicia o si practica el pecado si ha nacido de Dios o no ha nacido de Dios la evidencia siempre es el enfoque de lo que hacemos con respecto a si va de acorde con lo que somos y dice bien claramente aquí en el versículo número 33 porque por el fruto se conoce el árbol por la práctica por los hechos por la continuidad se conoce el árbol se conoce la persona versículo 34 camada de víboras dice como podéis hablar cosas buenas siendo malos es imposible sabes a veces no damos importancia a nuestro hablar pero recuerda que lo que tú y yo hablamos es lo que en verdad abunda en donde en nuestro en nuestro corazón de la abundancia del corazón dice la palabra de Dios que háblala habla la boca entonces el hablar es el reflejo de lo que hay dentro de nosotros y es manifiesto de una manera externa pero lo que nos está enseñando aquí que es importante es importante lo que Jesús nos dice como podéis hablar cosas buenas siendo malos dice no corresponde ese hablar si eres malo corresponde a la naturaleza mala y entonces no puedes ni tan solamente hablar lo bueno versículo número 34 después de la pregunta dice porque de la abundancia del corazón habla la boca versículo 35 el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas y el hombre malo de su mal tesoro dice que saca cosas cosas malas pero el fruto va de acuerdo a la naturaleza del árbol y es importante ver nuevamente como lo que hacemos y lo que hablamos es el reflejo o el resultado de lo que somos Mateo capítulo número 7 volvemos un poco atrás en el versículo 21 Mateo capítulo 7 versículo número 21 al versículo número 23 no todo dice Jesús el que me dice señor señor recuerda que la la repetición de una palabra un nombre o en este caso señor señor implicaba una comunión Marta Marta por ejemplo o hablando de Pedro o hablando aquí en este caso del que me diga señor señor no todo el que aparente tener una comunión con Dios simplemente por llamar señor señor o sea repitiendo dos veces un hombre o invocando dos veces un hombre que implicaba o daba por hecho una comunión dice no por eso se puede ver o mostrar que es un cristiano o que en verdad existe esa comunión por eso Jesús dice no todo en el versículo número 21 el que me dice señor señor o sea el que aparentemente está hablando de que hay una comunión o una confianza con el señor y se entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre dice que está en donde en los cielos no se trata de decir señor señor sino que se trata de hacer la voluntad del padre dice que está en los cielos muchos me dirán en aquel día versículo número 22 señor señor nuevamente no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros versículo número 23 y entonces les declararé jamás os conocí apartaos de mí y dice en la biblia de las américas los que practicáis la iniquidad creo que la reina de la biblia del 60 dice hacedores de maldad pero aquí nos pone un poco más claro lo que venimos exponiendo apartaos de mí los que practicáis la iniquidad o el pecado la práctica la continuidad o hacedores la palabra hacedores es algo continuo en Juan capítulo número 3 y vamos a ir acabando aquí Juan capítulo 3 versículo número bueno versículos del 16 al 21 porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda más tenga vida eterna porque Dios no envió a su hijo al mundo para juzgar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él versículo 18 el que cree en él no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios y este es el juicio que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz pues sus acciones eran como malas versículo 20 porque todo el que hace lo malo que tiene que ver con las acciones malas dice que tal persona odia la luz y que más y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas versículo número 21 pero el que practica la verdad y aquí entra el cristiano viene a la luz y viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en quien en Dios ve nuevamente el contraste y me gusta incluir Juan 3 16 porque lo que nos está enseñando es que esa es la manera como Dios ha amado al mundo ese es el mensaje del evangelio cuando se cree quien es anunciado en el evangelio se es salvo no hay condenación hemos pasado de muerte a vida pero luego Jesús sigue aquí tratando con el asunto del que no practica la justicia o el que hace lo malo y el que practica la justicia o el que hace lo bueno dice que acude a la luz para que sus obras sean expuestas o sean notorias o vistas que han sido hechas en en Dios esas son las obras que Pablo enseña en Efesios capítulo número 2 dice que fueron obras hechas de antemano para que nosotros andemos en ellas tiene que ver con él tiene que ver con su carácter tiene que ver con obedecer su palabra y en Apocalipsis 22 versículo número 11 y este es un versículo que ha de tomarse dentro del contexto de lo que viene aquí relatándonos o escribiendo el mismo apóstol Juan quien escribe la primera carta de Juan y en esta última parte de esta carta de Apocalipsis nos dice en el versículo número 11 que el justo siga haciendo ¿qué? injusticias que el impuro siga siendo impuro pero el justo digas dice siga practicando la justicia y el que es santo siga guardándose santo para que tú y yo entendamos este versículo es necesario que entendamos cuanto menos que debe de estar dentro del contexto de la segunda venida de Cristo el versículo siguiente nos lo dice versículo número 12 he aquí yo vengo pronto mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su su obra pero el versículo número 7 precedente al versículo que hemos leído dice he aquí yo vengo pronto bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro el versículo número 10 también me dijo no se oyen las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cercano entonces el versículo número 11 está dentro del contexto del regreso de Cristo para que entendamos este es un versículo que muchas veces no se ha entendido la gente pregunta lo que nos está enseñando este versículo que cuando Cristo venga el injusto ya no va a tener más oportunidades entonces el injusto seguirá siendo injusticias el impuro y impurezas pero cuando Cristo regrese dice el justo sigue practicando la justicia el que es santo dice santifíquese todavía nos habla de un proceso y de una continuidad en lo que tú y yo somos en Cristo cuando Cristo regrese se acabaron las oportunidades por eso digo si este versículo número 11 no lo ponemos dentro de su contexto no sacaríamos una buena conclusión del versículo pero dentro del contexto del regreso de Cristo de la segunda venida de Cristo donde ya no habrá más oportunidades por eso dice el injusto seguirá siendo injusticia no hay manera de cambiarle más porque no va a tener el tiempo o el impuro pero el justo seguirá practicando la justicia y el santo seguirá santificándose todavía todavía más lo dejamos aquí para comenzar el capítulo número 3 para poder seguir exponiendo lo que Dios tiene en su palabra creo que es importante que tengamos en mente de que Dios sigue siendo el mismo hoy ayer por siempre decía Carlos Wesley todas las cosas mientras cambian proclaman que el Señor es eternamente el mismo todas las cosas van cambiando y mientras están cambiando nosotros podemos seguir creyendo y se sigue proclamando que Dios sigue siendo el mismo y digo esto porque nosotros vivimos un tiempo de muchos cambios y las cosas están cambiando continuamente pero sabe lo bueno de todo esto por eso quiero dejarlo aquí Dios sigue siendo el mismo y si Dios sigue siendo el mismo sigue todavía invitando a los pecadores a que acudan a Cristo en arrepentimiento en fe y Dios sigue diciendo a los hombres que practican las injusticias o que practican el pecado pueden encontrar la reconciliación con Dios y ser un hombre que practique la justicia que pueda vivir para Cristo Dios sigue brindando oportunidades y esto es muy especial porque Él sigue siendo el mismo nos está dando oportunidades al día de hoy para que las cosas sean diferentes para que cambien entonces según la condición en la que estemos cada uno de nosotros siempre que creo es bueno siempre creo que es bueno de que examinemos nuestras vidas porque hay un propósito en esta carta tiene que ver con el autoexamen del cristiano frente a la palabra de Dios entonces examinemos nuestras vidas somos cristianos como estamos viviendo frente a lo que nos está enseñando la palabra y los que no sois cristianos que también sé que hay gente que no son cristianas tenga la oportunidad la tienes de poderte acercar a Dios con confianza en arrepentimiento y fe de poder perdir perdón a Dios y que Dios sobre milagrosamente en tu vida para poder recibir a Cristo como Señor y Salvador Amén